El Estadio de Revolución Con el juego del siglo en el Estadio de Revolución, sus raperos de Sartillo ganaron la primera frente ante Vaquero Labuneo, por pizarra de 7 a 6. Y es que la tarde noche de este viernes 3 de julio, fue totalmente familiar con los realos y sorpresas que el siglo de Torreón tenía preparado para sus lectores, quienes a través de divertidas dinámicas pudieron llevarse a casa bats, gorras, camisolas y pelotas autografiadas por las estrellas de vaqueros. Mientras la diversión se intensificaba en las gradas, en el centro del Diamante de Revolución, los de Sartillo abrieron el juego atacando a la serpentina del inicialista Baudet Zambrano, con dos carreras sucias. Con errores, dobles plays, outs y carreras de los visitantes, transcurría el encuentro. Pero los de la laguna no se querían quedar atrás, por lo que se pusieron a la pelea con dos carreras en la cuarta entrada, sobre los lanzamientos del abridor Mario Mendoza. Luis Terero fue pasaporteado. Luego vinieron sencillos ligados de Daniel Fornes y productores de Manuel Valdés e Iván Aruko. Baudet Zambrano, quien lanzó cinco entradas, se enfrentó a 23 bateadores, dejando el juego perdido, aceptando cuatro carreras con siete hits, dos de ellos cuadrangulares, por lo que entró al relevo Carlos Gutiérrez, dejando el cotejo con ventaja de 5 a 4 en la pizarra. Y en el turno del dominicano Víctor Santos, los araperos lo castigaron con tres carreras en octava para cargar con la derrota y cerrar con Claudio Sánchez. Mientras que por los visitantes, inició las hostilidades Mario Mendoza, quien salió en el sexto episodio, con labor de 23 bateadores, tres pasaportes, siete hits y cinco carreras, dejando el juego perdido, entrando a su relevo Rafael Martín, a quien saludó Dionis César con dos carreras que le dio la ventaja en la escuadra naranja. Aunque una derrota de vaqueros en el primer encuentro de la serie, el ambiente en el Estadio de la Evolución se anotó un home run en el juego del cine. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!